Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Nun Mejía. Mi nombre es Paola David. Y somos parte del grupo Alavance Centrocentral aquí en Honduras. Lo que van a ver a continuación es parte de un trabajo duro que se ha estado haciendo estas semanas atrás. Y hoy logramos hacer el primer ensamble con muchos de nuestros hermanos. Hoy levantamos esa voz de un nuevo canto, exaltando a Jesús nuestro Señor. Revenido por el mismo sacrificio, aquí estamos delante de nuestro Rey. Levantamos nuestra voz al Rey. Recordándoles que el 27, 28 y 29 de septiembre estamos celebrando nuestro 50 aniversario como misión. Los esperamos. Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!